No es que se vaya a la vez, compadre, ¿sí o no? Para llevar las flores, Sanita Para su amor, de parte de Sanita Que lo ama con la oscura de Sanita ¿Estoy chido? ¿Ya tocamos? Ahora ya Ahora para mis paisanos, el Felipe Ángeles Por ahí Abre, baila, baila Saludos Molinos de viento Claro Claro Le echan todo Eso chico Y para los que le piden la baila, mi gente, en esa noche Si, ok Las dos Si Si, si, ok Hay aparejido de audio, ok Hay por ahí Ándale pues Para que se escuche Creo que está muy agudo todo Ahí, chequen los agudos Está muy agudo Si, ok Si, ok Si, ok Si, ok Si, ok Si, ok Molinos de viento Esa Esa Eso, fíjense Para que se escuche Para que se escuche Como padre Que el vecino se vea de De la región Que lo muestra Compadre 100% Ahí está Saludos Mi gente Si, ok Allá por los amigos De Pehuacante Perrero Y algo Compadre Y que se escuche Ese pinche grito Vale pues Allá por ya está Pecnicos Como padre De Pehuacante Perrero Ahí está Saludos Allá por los amigos De Pehuacante Y Dán Los compadritos Vámonos Que nos vamos Que nos vamos Comandante Con este tema Que puede estar Si usted No me salve Si para costas Esto se hace Llamando Morenos Morenos Y que vamos Bailando Que bonito Pueblo Que son los Solarense Que son los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!